Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro amigo y pastor Juan Pablo Lerma Señor que nuestra vida siempre permanezca aferrada a tu presencia Que pase lo que pase y venga lo que venga recordemos Que es cerca de ti donde encontraremos la respuesta, la solución, la reparación Para lo que en nuestra vida no funciona Gracias por estar en este lugar Espíritu Santo te amamos y te adoramos En el nombre de Jesús que alguien diga un fuerte amén y amén Bueno hoy voy a compartir con ustedes un mensaje de la palabra que hemos titulado La victoria llegará Alguien puede levantar la mano derecha y repetirlo conmigo fuerte Uno, dos, tres Ahora haga lo personal póngase la mano en el corazón y diga Mi victoria llegará Alguien diga amén Dice la palabra del Señor en Zacarías capítulo 4 versículos 6 al 10 Lo siguiente Entonces me dijo el Señor dice a Sorobabel No es por el poder ni por la fuerza sino por mi espíritu Dice el Señor de los ejércitos celestiales Nada impedirá el camino de Sorobabel Ni siquiera una montaña gigantesca pues se convertirá en llanura delante de él Y cuando Sorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar La gente gritará Dios lo bendiga, Dios lo bendiga Después recibí otro mensaje del Señor Sorobabel Es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará Así que ustedes sabrán que él es el Señor de los ejércitos celestiales El que me envió No menosprecie en estos modestos comienzos Pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia Y que la plomada está en las manos de Sorobabel Amén y Amén Esta porción de la palabra nos lleva a enfocarnos En uno de los tres hombres más importantes En la tarea de la repatriación y reconstrucción De la destruida y quemada ciudad de Jerusalén El pueblo de Dios había pasado por una experiencia supremamente dolorosa ¿Cuál pastor? Habían perdido lo que más tenían El premio que Dios les había entregado Su ciudad, su tierra, su templo Y lo perdieron por una razón particular Y es que todo lo que tú no valoras Tarde o temprano lo pierdes Y Dios les quitó el templo, les quitó su ciudad Y pasaron por 70 años de cautiverio En medio de una situación en la que lo que antes tenían Ahora lo perdieron Pero Dios que es fiel y misericordioso Decide regresarlos a su tierra Y para esto se necesita la presencia de tres hombres Que son protagonistas en este proceso El primero de ellos se llamaba Esdras Diga conmigo Esdras Un escriba, un hombre experto en la historia judía Sacerdote que se encarga de hacer dos cosas Lo primero una historia que va a recapitular Todo lo que fue el proceso de Dios con la nación del sur O el reino de Judá cuya capital era Jerusalén Recordemos que el pueblo de Dios en ese momento Se había dividido Estaba el reino del norte que se llamaba Israel El reino del sur que se llamaba Judá En el reino del norte había una capital que se llamaba Samaria En el reino del sur había otra capital que se llamaba Jerusalén Sin embargo el reino del norte hizo cosas tan malas Que Esdras no habló de ellos solamente habló del reino del sur Alguna vez usted ha notado que cuando lee el libro de reyes Y lee el libro de crónicas hay algunas historias que se vuelven a contar La razón es esta Esdras está hablando del reino del sur Todo lo que fue la historia de Jerusalén y de sus reyes Lo segundo que hace Esdras es generar un censo Diga conmigo censo Y en el censo empezó a reportar los nombres de las familias De los que habían pasado en el cautiverio Y los que todavía vivían Es decir los que podían regresar a su tierra Hace poco pasamos por votaciones en Colombia Voy a usar este ejemplo para que sea más claro Cuando usted va a votar Usted llega a la escuela, al colegio, al lugar donde vota Y se encuentra con unas listas En esas listas aparecen los números de documento Si usted encuentra su número de documento Significa que usted puede votar en ese lugar Pero si su número no está Significa o que usted no es colombiano O que ahí no puede votar Me estoy explicando con la suficiente claridad Lo mismo hizo Esdras Él hizo unos listados Entonces para usted saber si podía regresar a Jerusalén o no Tenía que aparecer su apellido en esa lista Alguien alguna vez le ha dado como pereza Leer crónicas cuando dice fulano engendró, engendró, engendró Para nosotros eso es canzón Pero para ellos era su tiquete para entrar de regreso a la tierra Hasta ahí me estoy explicando con la suficiente claridad Hasta ahí me estoy explicando con la suficiente claridad Segundo hombre Era un servidor real De un rey pagano Sin embargo Dios le dio gracia Y lo encargó de la tarea de reconstruir los muros de la ciudad Las murallas de Jerusalén Y el tercer hombre es este del que le voy a hablar hoy Zorobabel Zorobabel era descendiente del rey David O sea tenía linaje real Y aunque estaban en el cautiverio Dios dijo a ti te voy a dar la tarea Nada más y nada menos Que de reconstruir mi templo El lugar de adoración Pastor porque nos menciona todo eso Porque es que esta predicación es para todos aquellos A los que Dios les acaba de asignar una tarea Un proyecto y están diciendo Pastor esto que Dios me puso a hacer es muy difícil Esto que tengo por delante no es algo sencillo Pastor la tarea que Dios ha trazado para mí En este 2023 y en este 2024 no es nada fácil Pastor estoy ante el reto de la restauración de mi familia Estoy ante el reto de la construcción de un proyecto Estoy ante el reto de sacar adelante el ministerio que Dios me entregó Estoy ante el reto de reconstruir mi vida Para seguir hacia el camino que Dios tiene Escuche porque esta palabra es para usted Aunque estés viendo las cosas difíciles Aunque estés viendo las cosas complejas Dios hoy trajo una palabra específica para ti Y es esta tu victoria va a llegar Aunque el gigante sea enorme Tu victoria va a llegar Aunque no sepas cómo Tu victoria Alguien dígame amén si lo cree Pero como pastor Si es que una cosa es decirlo Y otra cosa es vivirlo Todo aquel Que decide caminar en la dirección Que Dios lo está mandando Se va a enfrentar tarde o temprano Con la oposición Así no diga amén Así es ¿Cómo es posible Que Dios me embarca en unas tareas Y yo voy dando pasos Y empiezan gente en contra No te sorprendas Cuando los que se levanten en contra Sean gente que tú jamás esperaste Que lo hicieran Gente que tú dices Pero, pero, pero por qué Si tú sabes que yo no estoy yendo para allá Porque yo quiera Tú sabes que yo estoy yendo para allá Porque Dios me mandó Tendrás que estar listo Para poner tu confianza No en la oposición No en la comodidad No en las circunstancias Sino en el Dios que te llamó Te envió Te empoderó Y te va a dar la victoria Diríteme amén Pero la pregunta es Pastor ¿Cómo llega la victoria de Dios? Es lo que me voy a esforzar Por explicarte En los próximos minutos Primero escriba ahí por favor Porque la Biblia lo dice Primero ¿Está listo para escribir? Escriba No dependas De tus capacidades Humanas Otra vez No dependas De tus capacidades Humanas Mire lo que dice El versículo 6 Entonces el Señor me dijo Dile a Sorobabel No es por el poder Ni por la fuerza Sino Por mi santo Espíritu Sorobabel tenía una tarea Bien difícil ¿Y sabes cuál es el problema De los grandes retos? Que cuando vienen los retos Lo primero que nosotros pensamos Es ahora ¿Cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? Claro Y depositamos Nuestra confianza En nuestros recursos En nuestro talento En nuestra habilidad En nuestros contactos En nuestros recursos Supongamos Imaginemos Que Dios le planta A usted en el corazón No trabajar más Para nadie Sino montar Su propio negocio Y generar empleo Para otras personas ¿Alguien cree esa palabra? Dice un fuerte amén Tú usted lo primero que hace Hasta aplaudieron Que emocionante Aleluya Amén Se vale Entonces usted lo primero Que dice es A ver ¿Dónde monto el negocio? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuántos contactos tengo? ¿Cuántos me siguen Por Instagram? Y arrancan la tarea ¿Sabe cuál es el principal error De muchos de nosotros? Que cuando nos embarcamos A lo que Dios nos mandó a hacer Confiamos más en nuestro talento En nuestros recursos Que en la mano poderosa de Dios Y por eso no están viendo La victoria Porque el que confía En sus fuerzas Cuando se le acaban las fuerzas Se le acaba la confianza Por eso tienes que poner tu fe Y tu dependencia En el Espíritu Santo De Dios Fue eso lo que le mandó A decir Dios A ser o el amigo No son tus armas No es tu fuerza Es mi Santo Espíritu El que te va a respaldar Y mientras no entiendas eso No vas a ver La victoria de Dios Es más Hay gente que llegó aquí Con el sueño Por el piso Diciendo Pastor yo creo Que Dios me abandonó Es que yo he tratado Yo he probado Yo he tocado Y las puertas No se me abren No es para que te rindas Es para que entiendas Que tienes que volver a orar Que tienes que volver A tocar el trono Con la fe Que tienes que volver A depender de Dios Porque hay cosas Que por más de que te muevas Solo se van a resolver Cuando el Espíritu Santo Intervenga en tu situación Y para eso tienes que reconocer Que no es por tu capacidad Sino por la de Él Hace años Cuando nos nombraron Pastores de jóvenes Antes de hacer Ese nombramiento Mi pastor Hizo una capacitación De consejería Y yo entré A la capacitación Estudié Me gradué Con toga Y todo Usted viera Yo me veía Súper sexy Salí ahí En mi graduación Y yo me gradué Y todo Y yo atendía A los hermanos De la iglesia Y Dios me daba Gracia Para aconsejarlos Y sabiduría Pero un día La secretaria Del mi pastor Me dijo Juan El pastor Va a salir De gira Afuera del país Y a ustedes Les va a tocar Atender consejerías A gente A todo el que pida Y resulta Que empezaron A pedir consejerías Personas que no Eran de la iglesia Me dijo Tienes que atender Alguien que no Es de la iglesia A mí me dio Un miedo Yo que le voy A decir Padre Yo a los hermanos De la iglesia Les doy Biblia Y ya Pero al de afuera Como 15 minutos Antes de la consejería Yo preparé Una oficina Porque en mi oficina Tenía Le eché perfume Para que oliera rico Escondí el portarretrato Del pastor Que me la prestó Porque qué vergüenza Que vean que la oficina No es de uno Guardé el portarretrato Y a los 15 minutos Antes La secretaria Me pasa un reporte Donde está Como una ficha Que llenaban Las personas Que solicitaban Cita Y en la ficha Decía Que al que yo Iba a atender Era un psicólogo Hermano A mí Se me bajó La presión Yo dije Padre Aún Yo tenía 19 años Yo dije Un psicólogo Si ellos estudian Para ayudar A uno Que no sabe Qué hacer Y vino Es que a pedir Consejería O sea Ese man Está llevado Padre Mire Yo me arrodillé En esa oficina Yo reprendí Cuanto demonio Me acordé Yo dije Padre En el nombre De Jesús Dame sabiduría Ayúdame Yo qué le voy a decir A ese muchacho Padre Él va a venir Esperando una respuesta Él sabe De comunicación Él sabe De problemas De pronto Me va a sacar Una cita A mí Ay señor Por favor Yo oré Y oré Y oré Y cuando la secretaria Me dice Juan ya llegó Hermano Yo tenía el corazón A mí Abrí la oficina Me senté Y ante todo El caché Dígame a él Muerto de miedo Pero que no se le note Me senté En la oficina Él entró Y le dije Doctor Cambié la voz Le dije Doctor Buenos días Él entró Me dijo Buenas Por favor Siéntese Se sentó Ahí Ese corazón Me hacía Se me iba a salir Yo sentía El latido Aquí en la garganta Le dije Doctor Bienvenido Es que antes De cualquier consejería Nosotros aquí Oramos Y me dijo Si no hay problema Y yo empecé A orar Y yo no estaba Orando por él Estaba orando Por mí Y yo le dije Padre Gracias Gracias porque tú Estás en este lugar Has traído a este hombre Y te pido Que nos des La sabiduría La inteligencia Para escuchar Y ver Lo que nosotros No hemos podido oír Y no hemos podido ver Gracias porque tú Estás en este lugar Y sé Que le vas a dar Paz a este hombre En el nombre De Jesús Amén Y amén Y cuando abro los ojos Estaba con mocos Llorando Yo dije Gol Voy ganando Uno cero Ay padre Le dije Doctor Bueno cuénteme Cuál es su problema Y él empieza a hablarme Yo tenía una tablita Y empecé a escribir Y cada vez Que él hablaba El Espíritu Santo Me mostraba La solución Y yo empecé A escribir La solución Pregúnteme Cómo Pregúnteme Cómo No sé Yo empecé Yo escribía Y me decía Y quise hacer esto Y he pensado En aquello Y yo escribía La solución Pregúnteme Cómo Que no sé Pero Dios Me lo daba Y empecé Y cuando terminó De hablar Le dije Doctor Usted ha pensado En esto No Porque no lo hace Sí Después le dije Y ya probó Hacer esto No Porque no lo hace Y terminé Y así fue Cuando acabó La consejería Me dijo Yo nunca imaginé Que en una iglesia Iba a recuperar El sentido Para saber Qué hacer Muchísimas gracias Por la atención Hay doctores Que tú no sabías Que tú no fuiste A buscar un muchachito Tú te enfrentaste Con el mismo Espíritu Santo De Dios Que es más grande Que cualquier universidad Que es más grande Que cualquier título Que es dueño De toda fuente De poder Alguien Alabe Al Espíritu Santo En esta mañana No dependas De ti Depende De Él El día Que te olvides Que Él Es tu fuente Ese día Empezarás A perder Tus batallas Ahora Antes de abrir Tu negocio Pon las manos En esa empresa Pon las manos Ah que yo tengo Es un negocio No lo llames Negocio Pon tus manos Y dile Este es el pozo Que Dios me dio Para bendecir A mi familia Y dile Espíritu Santo Aquí está tu bendición Yo te doy gracias Porque a mí No me sostienen Los clientes A mí no me sostienen Las ventas A mí no me sostiene Una persona A mí me sostiene La mano poderosa De Dios Cuando vuelvas A depender Del Espíritu Santo Los cielos Se abrirán Delante de ti Pero es que Tenemos gente Más angustiada Y orando menos Así no diga Amén Así es Tenemos gente Buscando consejerías Y orando menos Hoy le voy a decir Algo querido hermano Hay crisis Que le tocaron La puerta a usted Y sabe que están haciendo Recordarle Que ni su talento Ni sus dones Ni sus contactos Ni sus amigos Ni las promesas Ni la gente Pueden hacer Lo que sólo El Espíritu Santo Puede hacer Hay cosas Que se van a resolver Cuando vuelvas A depender De Él Y a veces Él te va a quitar Todo Para que lo único Que te quede Sea su presencia Pero la buena noticia Es que si lo tienes A Él Lo tienes Todo Alguien tiene Que decir Un fuerte Amén Segundo Escriba Por favor Segundo No dejes De hacer Tu tarea No dejes De hacer Tu tarea Mire lo que dice El versículo 7 Por favor Versículo 7 Nada impedirá El camino De Sorobabel Ni siquiera Una montaña Gigantesca Pues se convertirá En llanura Delante de Él Y cuando Sorobabel Coloque la última Piedra Del templo En su lugar La gente Gritará Dios Lo bendiga Dios Lo bendiga Después recibí Otro mensaje Del Señor Sorobabel Es quien colocó Los cimientos Del templo Y Él Los Terminará Terminará Cuando nosotros Nos enfrentamos A las crisis De nuestro Proyecto De vida De nuestro Llamado Ministerial De nuestros Propósitos En la familia Sacar adelante A nuestros hijos Algunos están Trabajando por sueños Personales Otros están Trabajando por sueños De Dios En su vida Llámese el ministerio Para que sea más Claro Cuando estás Trabajando en eso Tarde o temprano Te vas a enfrentar Con el desánimo Tarde o temprano Te vas a enfrentar Con la frustración Tarde o temprano Vas a sentir Que tanto esfuerzo No está dando Resultados ¿Por qué? Por lo mismo Que te mencioné Al principio Por la oposición Porque dices Pastor No entiendo ¿Por qué ahora Que decidí Entregarme al Señor Servir a Dios Seguir a Dios No falto a la iglesia Veo las predicaciones He dado todo Para el Señor Porque a veces Las cosas Se me ponen En contra Usted no se ha dado Cuenta que hay Un enemigo espiritual Que está tratando De hacerle creer A usted Que la batalla Ya la perdió Usted no se ha dado Cuenta Que hay un enemigo Espiritual Que está tratando De hacerte creer Que tu hogar Está perdido Y que no hay Nada que hacer Que la solución Es divorciarte Que la solución Es seguir solo Adelante Porque no hay Quien cambia A ese hombre O no hay Quien cambia A esa mujer Cuantos padres O cuantas madres Dicen pastor He probado Todo con mi hijo Pero no hay Nada que lo haga Volver al camino Se desvió Está en el desorden Están las drogas Está en el pecado Y es que Yo creo en Dios Pero es que creo Que Dios bendice A otros Y no me bendice A mí Creo en Dios Pero creo que Dios Tiene sus ojos De favor sobre otros Y de mí Como que se olvidó Y sabe cuál es el problema Que cuando pierdes Las fuerzas Muchos de nosotros Creemos que la solución Es abandonar Lo que Dios Nos entregó Pero mire la promesa Quiero que la escuche Con suprema atención Dios le dijo A Sorobabel Nada impedirá Que hagas Lo que te mandé A hacer Si hay una montaña Gigantesca La voy a allanar Delante de ti Alguien grite Mi amera Esa promesa ¿Cuántos la reciben? No ¿Cuántos la reciben? Ah muy bien Espero que diga Amén con lo que sigue Porque el versículo No termina ahí ¿Sabe qué dice el versículo? Y Sorobabel Pondrá La última Piedra ¿Sabe qué significa La última piedra? Que Dios Te allana el camino Cuando termines Lo que empezaste Porque hay gente Que quiere que los obstáculos Se vayan huyendo Los obstáculos No se van cuando huyes Los obstáculos Se vencen Cuando avanzas Avanzas Y avanzas Y sigues Y no puedo Y sigo Pastor ¿Y qué hago con mi falta de fuerza? Le voy a decir Lo que hace Dios Cuando alguien no tiene fuerza Y tiene miedo Escuche pues Lo dice la Biblia Escoge a Josué Y le dice Usted tiene la módica tarea De reemplazar a Moisés Ey papá ¿Usted sabe qué dice Deuteronomio de Moisés? Que nunca se levantó En la tierra Otro profeta Y otro hombre Como Moisés Con quien Dios Con quien Dios Hablara Cara a cara Y Dios le dice Amigo usted lo va a reemplazar ¿Usted sabe qué es eso? ¿Usted sabe qué significa eso? Asumir la posición De alguien Que ha llegado A un nivel enorme Yo también tendría miedo Yo también estaría asustado Y cuando Josué Se enfrenta con Dios Dios no le dice ¿Puedes correr aquí pastor? Ven corre Corre, corre Haga de cuenta Que lo va persiguiendo Un perro Venga para acá mi pastor Cuando uno tiene miedo Ponga cara de miedo Es tan tierno Que no puede Cara de susto así Eso Cuando uno tiene miedo Uno esperaría Que Dios le diga Tranquilo papito No te preocupes Abrázame Abrázame muy fuerte Tranquilo No te preocupes Yo estoy contigo ¿Está asustado? Sí Tranquilo ¿Usted quiere dejarlo Todo tirado? No No diga así Así Tranquilo Que yo lo ayudo No me hagan Tranquilo Que yo lo ayudo Tranquilo ¿Sabe qué le dijo Dios A Josué? Mira que te mando No le dijo si quiere Te mando A que seas Fuerte Y valiente No temas Ni desmayes Porque yo Estaré Contigo Donde quiera Que vayas Pastor ¿Pueden cantar Cansado el camino? No No le vamos a cantar Cansado el camino ¿Sabe qué le voy a recordar? Que si Dios Le entregó una tarea Y esa tarea Es difícil Usted termina Cuando ponga La última piedra Y le diga Señor Terminé Lo que me mandaste Hacer No lo voy a dejar Tirado No me voy a rendir Voy a seguir Porque fiel es Dios Que me llamó Y el que te llamó Te va a respaldar También Gríteme Amén Si lo creen Ponga la última Piedra Pero hay gente Que no ha terminado Con el ministerio Que Dios le dio Es que yo ya Cerré un ciclo Yo ya terminé Mi ciclo ¿Cuál ciclo? ¿Sabes cuándo Terminas el ciclo? Cuando des fruto Y tú hayas Multiplicado En otro Yo conozco gente Que yo voy a entregar El ministerio ya Porque ya cerré Mi ciclo Usted sabe Cuando cierra el ciclo Cuando le diga Pastor He completado La tarea Pero formé A este A este A este Y a este Y sigo Con lo que Dios Me mandó a hacer Pero hay gente Que no ha formado A nadie Y quiere entregarlo Todo Usted no ha cerrado Ningún ciclo Usted no quiere Poner la última Piedra Así no diga Amén Ponga la última Piedra Hasta el último Momento Voy a serle Fiel Y si muero Muero Obedeciendo A Jehová De los ejércitos Muero Haciendo Lo que Él me mandó A hacer En el nombre Poderoso De Jesús Ahí te vas A dar cuenta Que las murallas Y los montes Se van a allanar Delante de ti En el nombre De Jesús Yo no estoy Donde estoy Porque yo fui Muy bueno Yo estoy Donde estoy Porque decidí Creerle a Dios Y seguir luchando Aunque las cosas No estaban Aunque los vientos Soplaban en contra Le voy a contar algo Cuando a mí El Señor Me llamó Para ser pastor De jóvenes Era un reto enorme A mí no me gustaba Predicarle a los jóvenes A mí me gustaba Predicarle a los hermanos Adultos De la iglesia Y entre más adultos Mejor ¿Sabe por qué? Porque usted dice La mitad del versículo Y ellos dicen Lo que falta Con la cita bíblica Porque uno le dice Hermanos Cristo viene pronto Y ellos dicen Amén Yo ya estoy Más allá que acá Pero los jóvenes Dice A predicarle a jóvenes Pelados Son rebeldes Hoy quieren Y mañana no quieren Yo le decía Pastor Hagamos un ministerio Geriátrico Yo lo pastoreo Yo me compro Unos palos de escoba Y me los llevo Hacer ejercicio Al parque Y le doy palabra Pero no jóvenes Pero no jóvenes Y decidí Tomar el ministerio De jóvenes Bueno en realidad No decidí Me tocó Porque hay momentos Donde Dios te pone En la obra Porque tú dices Acepto Y otras veces Tú dices No acepto Y Dios dice Que le tocó Atentamente Moisés Que le sacó 43 excusas A Dios Y Dios dijo Si pero Si pero Si pero Pero le toca Y entonces Tomé el ministerio Me tocó Orar Todos los días Me tocó Meterme Con la palabra Me tocó Meterme Con el Señor Y sabe Por qué le digo Que me tocó Porque yo antes Tocaba la batería Y yo no tenía Fan de nada Porque yo lo que Necesitaba Era ensayar Pero ahora Predicando Me tocaba Meterme Con Dios Y es que Cuando tú Estás construyendo Hay cosas Que haces Porque te toca Hacerlas Yo quiero hacer Lo que a mí Me nace Seguramente Usted se habrá Dado cuenta Que los resultados Más grandes De la vida No nacen De lo que usted Quiere Sino de lo que Usted debe hacer Así no quiera Me metí Con el Señor Y preparé Las predicaciones Me compré Una Biblia Nueva En ese tiempo Estaba nueva Mi Biblia Nuevecita Estaba Y dije No habrá Una página De este libro Que yo no haya leído No habrá Una hoja De esta Biblia Que yo no entienda No habrá Una página Que yo no haya rayado Y me empecé A meter Con el Señor Y Dios Me cambió La forma De predicar Ahora yo no Predicaba Como antes ¿Sabe cómo Predicaba antes? Pregúnteme Yo abría Google Y decía Vamos a hablar De la inmoralidad Versículos De la inmoralidad Y brácatan Yo no buscaba Google Me los buscaba Y empezaba a leer Y yo decía No este no Esto está muy fuerte Este Y empezaba A escribir Una predicación ¿Sabe qué pasaba Cuando yo terminaba De predicar? ¿Usted cómo dice? Pregúnteme ¿Usted no sabe? A veces Me iba bien Pero la mayoría De las veces Yo me he bajado De la tarde Diciendo Señor Ahí le faltó Algo A esa predica Algo Pero cuando Me empecé A enamorar De la palabra Descubrí Que el que Tiene una vida Devocional Escucha La voz De Dios Cada vez Que lee La palabra Y a mi Dios ¿Por qué no me habla? Porque usted No ama La palabra Querido El día Que usted Ame la palabra Se va a dar Cuenta Que Dios Sigue hablando Y no sólo Sigue hablando Sigue cumpliendo Sus promesas Y preparé Las predicaciones Y yo salí A predicar Y la iglesia Le apagaban Todas las luces Entonces uno No veía nada Porque cuando Las luces Están apagadas Uno solamente Vejo bombillos Que lo alumbran Y cuando Ya prendían Las luces Habían Treinta Personas En el Pastor No subestime Treinta Personas Que la Biblia Dice Que donde hay Dos o tres Dios está No es que yo Lo subestime Yo agradezco A Dios Por esos Treinta Fieles Que iban A escuchar A este Servidor El problema Es que Treinta Personas En una iglesia Que le caben Mil personas Eso se ve Vacío ¿Me entiendes? Mi padre Ahí voy Y tomaba Y empezaba Y predicaba Con el alma La daba Toda Y me iba Para la oficina A llorar Y le decía Señor Tú nunca fallas Pero no será Que tú escogiste Al pastor De jóvenes Que no era Porque es que Yo ni siquiera Quería O sea me tocó Mi pastor Me dijo Hijo no hay Nadie más Le toca Yo le dije Aleluya Esme aquí Señor Pues envíeme Porque me tocó Y yo me frustré Entiéndeme Yo me frustré Yo quise Renunciar Al ministerio Yo quise Seguir en la batería Yo quise Seguir en la alabanza Porque yo dije No estoy dando Los resultados Las cosas No están pasando Como yo quería Pero sabes Dios me enseñó Que poner La última piedra Es entender Que aunque al principio Tu esfuerzo Esfuerzo Por hacer Lo que Dios Te mandó Hacer No te muestre Los grandes Resultados Dios no está Mirando tus resultados Dios está Mirando tu Determinación Dios no está Mirando el tamaño De la construcción Dios está Mirando el tamaño De tu disciplina En hacer Lo que Él te mandó Hacer Hay hombres Que dicen Pastor Yo decidí Cambiar Estoy luchando Por mi esposa Y esa señora No me da Ni la hora Pastor Está más Enojada Conmigo No me quiere Abrir la puerta No me quiere Mostrar su amor Es que tu primera temporada No es para que su esposa Se enamore de usted La primera temporada Es para que usted Se enamore de Dios Y le crea a Dios Aunque no vea nada Alguien tiene que decirme Amén Si me está entendiendo Aquí Sigue adelante Llave Que Dios bendice Al que pone La última Piedra No al que deja tirado Las cosas Así Como fuiste Bueno Para pecar Tienes que ser Bueno Para hacerlo Correcto Así Como cuando Tenías una vida Desordenada Le dabas Al mundo Toda Ahora que tienes A Cristo Tienes que Obedecerlo Con toda Y aunque tus ojos No lo vean Y aunque la gente No te lo reconozca Y aunque la gente No te lo aplauda Y aunque la gente No diga Wow Usted cree Mire yo sabía Yo estaba frustrado Yo decía Señor A mí nadie Me quiere escuchar Tanto que paso orando Y la siguiente semana Dije ya sé Voy a hacer ayuno Porque a mí me falta Ayunar Y me metía en ayuno Y al siguiente culto Llegaban 35 Los padres Bueno Cinco Ahí son algo Esta semana Vamos a hacer Evangelismo Y a la siguiente Semana Llegaban 22 Yo que paso Con el resto No pastor Que se fueron A comer Que era puente Festivo Que estaba lloviendo Yo padre Pero y entonces Y no fue Ni una Ni dos Ni tres reuniones Fueron Muchos Años Con esto Me voy a introducir Al tercer Tercer y último Último punto Y es este No menosprecies Los inicios Pequeños Miren lo que dice La palabra Versículo Número 10 No menosprecien Estos modestos Comienzos Pues el Señor Se alegrará Cuando vea Que el trabajo Se inicia Y que la plomada Está en las manos De Sorobabel Otra vez No menosprecien Que No menosprecien Que No menosprecies Lo pequeño Sabe cuál es El problema Del que está Construyendo Algo Y se desanima Que cuando lo mira Lo ve muy pequeño Y sabe Que lo ayuda A usted A ver pequeño Lo que Dios Le entregó Míreme a los ojos Compararse Con otros Es que el sí Y yo no Es que ella Apenas llegó A la iglesia Ya Dios Le restauró El hogar Y yo llevo aquí Tres años Jorando por ese Barrigón Y nada Doblo rodillas He pagado Los congresos He pagado Hasta le pago Encuentros Me siento sola Esperando que la aparezca Y nada Llego a la casa A ver si está Escuchando a mí El San Marcos Y tiene a Dios Medes a todo volumen Y no veo El resultado Pastor Le creí a Dios Una palabra Abrí el negocio Y no va nadie Le creí a Dios Por mi ministerio Hice una convocatoria Nadie fue Escuche Dios le manda Decir a Sorobabel No Menosprecies Los modestos Comienzos Le voy a explicar Porque todos Necesitamos Los modestos Comienzos Cuando usted Es grande Usted puede Presumir Repite esa palabra Fuerte conmigo Uno, dos, tres Pero cuando usted Es pequeño Usted no puede Presumir Entienda la alegoría Que le estoy hablando No estoy hablando Del tamaño suyo Porque hay unos chiquiticos Que dicen Los perfumes caros Vienen en frascos Pequeños Yo también compré Esto tiene una loción Fina grandota No le estoy Hablándole de su tamaño Le estoy hablando De su condición Algunos cuando se miran Dicen Yo soy demasiado Pequeño Pastor Mi sueño Es demasiado grande Pero el resultado Es muy pequeño La promesa Que Dios Me dio Es enorme Pero lo que Tengo materializado Es demasiado pequeño Sabes que dice La palabra No lo menosprecies Hace un tiempo Se me acercó Un joven De la iglesia Y me dijo Mi pastor Y me dijo Imagínese Ocupé El primer lugar En la facultad En este semestre Te dieron Este diploma ¿Sabe que hice yo? Le dije El sábado Voy a orar por ti Lo saqué en el altar Y le dije Muestre Y oré por él Y lo bendije Y le dije Esto debe ser Una inspiración Para nosotros Porque lo bueno Se muestra Alguien dice Amén A mí nunca En mis años De pastor De jóvenes Nunca llegó Un muchacho A decirme Pastor Ocupé El último lugar ¿Puede orar Por mí Ahí en el altar? No Uno ni cuenta Eso Imagínese Primero Pastor Ocupé El último puesto Y perdí El semestre Aleluya No Usted lo malo Y lo feo No lo presume Usted lo malo Y lo feo Lo guarda Y lo esconde Y cuando usted Es pequeño ¿De qué te mofas? ¿A quién le presumes Lo pequeño? Antes al contrario Quieres guardarlo No quieres que la gente Lo vea Porque te avergüenza Mostrarle a los demás Que aunque tu sueño Es grande Lo que tienes Es pequeño Te avergüenzas Y dices Pastor Yo a veces siento Que Dios no va a estar Conmigo Y eso era lo que Me pasaba a mí Yo miraba Los otros cultos De las otras iglesias Y yo decía Señor Ese culto se llenó Y ese man Predica bien feo Y yo que me metí En tu presencia Que oré Que ayuné Y treinta Pero cuando me va bien Treinta y ocho No menosprecies Lo pequeño Mire lo que dice La Biblia No menosprecies Estos comienzos Pues el Señor Se alegrará ¿Sabes quién es El único que se goza Con lo pequeño Que tienes? Dios ¿Sabes quién Se levanta Cada mañana? Entra a tu local Y dice ¡Guau! Es mucha Mucha estantería La que tienes Señor Eso está chiquito No mijo Esto no está pequeño Tú no te estás Dando cuenta Que lograste Vencer esos miedos Que tenías Tú no te diste cuenta Que empezaste A creerme en mí Señor pero mira Las maquinitas Que tengo Y el otro Maquinota No El que se alegra Contigo es Dios Yo cuando salí A predicar Miraba a la gente Y no había visto Que ahí entre las sillas Estaba el Espíritu Santo Diciendo Ese es mi hijo Que predica La que te diste Hijo Me encanta Como estás hablando De mí Me encanta Que eres un hombre Apasionado Me encanta Que le predicas A treinta Como si fueran mil Ese es mi hijo Escúchame La victoria Viene Cuando sabes Hacer las cosas Bien Aunque eres pequeño Un día Sin que yo lo propusiera Sin que yo lo buscara Sin que yo hiciera Humanamente algo Para alcanzarlo A Jehová De los ejércitos Se le dio La buena voluntad De hacer Que el canal De YouTube De este servidor Empezara A tener reproducciones Y reproducciones Y reproducciones Y suscriptores Y yo empecé A ver unas métricas Que yo jamás Había visto Me decían Tus predicas Se escuchan En Estados Unidos En Sudamérica En Centroamérica En Europa En Israel Yo dije Padre ¿Qué es esto? En países Que yo nunca He pisado Y las mismas Predicaciones Que yo le prediqué A 30 personas Ahora tienen 100 mil 200 mil 300 mil Reproducciones ¿Sabe qué me dijo Dios? Es que cuando sabes Hacer las cosas Bien en lo pequeño Estarás listo Para hacer las cosas Bien en lo grande La Biblia dice El que es fiel En lo poco En lo mucho Lo pondré No subestimes No menosprecies Lo pequeño Dale gracias Al Señor Cuando llegues A esa casa Tal vez no tiene El piso Que tú sueñas Tal vez no tiene Los electrodomésticos Que tú anhelas Tal vez miras Ese local Y dices Pastor Ojalá yo pudiera Hacer algo más grande Pero recuerda esto Y nunca lo olvides Cada vez que El Espíritu Santo Entra ahí Él se alegra Y dice Que bien Vamos poco a poco Y paso a paso Pero no busques El aplauso De la gente No te valides Por tus seguidores No te valides Por tus reproducciones Deja de importarte Deja de importarte eso Y vuelve a encontrar La verdadera importancia En donde en realidad Reposa Y es en la sonrisa Del Padre Diciendo Tú eres Mi Hijo Amado Y estoy Bien contento Contigo Sabe cuál es Nuestro problema Que creemos Que nuestra victoria Es que nuestros enemigos Se han avergonzado Si nos conozcan Nuestra verdadera victoria Es Que el cielo Te mire Tengas mucho O tengas poco Dios esté contento Contigo Tu victoria No es nada De esta tierra Nuestra victoria Se llama Cristo Jesús Sorobabel Terminó La construcción Sorobabel Cumplió La tarea Y aunque Sus adversarios Se levantaron En contra De él Dios Cumplió Lo que Le prometió Iglesia Cristo Vive Iglesia Que estás Viendo Esta palabra Donde sea Que te encuentres Mírame A los ojos Y escucha Esto De lo que Hoy Dios Te habló En qué Cosas Estás Enfocado Y en qué Cosas Estás Desenfocado Realmente Vives Como quien Pone su Confianza En Dios O últimamente Estás colocando Más tu Confianza En tus Fuerzas Tus Armas Yo puedo Porque Tengo Yo puedo Porque Soy Yo puedo Porque Mírame Sabes que va a ser Dios Va a ser que no puedas Por nada de eso Para que vuelvas a buscarlo A él Segundo Cuántos En lugar de poner La última Piedra Dejaron tirado Lo que Dios Le entregó Y están orando Y están orando Por victoria Ora por victoria Cuando vuelvas A poner tu mano En el arado Y sigas haciendo Lo que Dios Te llamó a hacer Y por último Cuántos en lugar De valorar Los modestos Comienzos Nos estamos Comparando Con otros Estamos creyendo Que Dios No puede hacer Nada con nosotros Simplemente Porque somos Pequeños Jamás se olvide Que Dios No busca Gente grande Para cosas Grandes Dios siempre Escoge a gente Dispuesta Así sean Pequeñitos Para hacer Cosas Enormes Yo quiero Terminar orando Por todos Aquellos que dicen En esta mañana Tarde ya Pastor Juan Yo necesito La victoria De Dios Creo que la victoria Va a llegar Pero se me había Olvidado Que la victoria No viene Porque si La victoria Viene cuando Vuelvo a depender De Dios La victoria Viene cuando Termino lo que Dios me mandó Hacer Y la victoria Viene cuando Agradezco Lo pequeño Todo el que Necesite esta oración Póngase de pie Por favor Princesa Puedes venir Mi amor Quiero que me Acompañes a Orar Queremos hacer Una oración Por ustedes Agradeciendo A Dios Por la vida De los pastores De esta casa Que han tenido Bien Invitarnos Conocerles Y sobre todo Poder traer Esta palabra De Dios Para sus vidas Vamos a orar Mi esposa Es una mujer De mucha oración Ora tanto Que cuando la pongo A orar Por la comida Se me enfría La comida Pero ella Vamos a Controlarla Para que no ore Tan largo Pero quiero Hacer una oración Por ustedes Quiero que le pidamos Al Espíritu Santo Que Él Se glorifique Y obre En esas circunstancias Donde usted Tal vez Hoy llegó Viendo derrota Pero se va A ir por esa puerta Viendo una Inminente Victoria De parte del Señor En el nombre De Jesús Cierre los ojitos Levante sus manos Bien en alto Y oremos En esta Tarde Amén Iglesia Amado Dios Hoy estamos Aquí Delante de ti Creyendo tu palabra Adorando tu santo nombre Porque tú nos has dicho Entra con acción de gracias En tu templo Y estamos aquí diciéndote Gracias por este tiempo Gracias por tu amor Gracias por tu palabra Gracias por estar aquí Gracias porque tú conoces El corazón de cada uno De los que están sentados Y tú conoces La circunstancia Tú conoces El problema Tú conoces Lo que le hace llorar Lo que le aflige Lo que su corazón Siente Siente Y por eso Hoy estamos aquí Buscando al Dios Al que todo lo puede Al que derramó Su sangre en la cruz Por nosotros Para que viviéramos Para que pudiéramos Seguir adelante Y hoy Espíritu Santo Nos has dicho Coloca la última piedra Sigue adelante Porque tu victoria Llegará Y hoy pido En el nombre Poderoso de Jesús Que es nombre Sobre todo nombre Que seas tú Alentándonos Que seas tú Subiendo nuestros brazos Que seas tú Fortaleciendo Nuestras rodillas Nuestra boca Para pronunciar Tu nombre Y decirte Te creo Porque al que cree Todo le es posible Tú lo has dicho En tu palabra Y no eres Dios Para mentir Eres Dios real Dios que todo lo puede Dios que sustenta Y sabemos Que sucederá En tu nombre Santo sucederá El nombre de Jesús Tu victoria Llegará a iglesia Créelo en el nombre De Jesús Amén Y amén Amén